Pues tiene otro color de amarillo. Es verdad, es verdad. Es exactamente... Se color hizo lo mismo. Bueno, gente, empezamos. Cabezas de copa Scurri Iso. Llegamos de equipo Fane. Este va a ser muy buen sector. Cloud es argentino y de Fane Gaming. Bueno, empezamos con una... Es mucha de Fane Gaming. Es buena también. Empezamos. Ventaja para Scurri Iso. Bastante interesante. Sí, como que no está jugando... Todavía no pudo ni uno. Todavía no pudo el turno. Sí. ¡Uy! ¡Muy buena! ¡Uy! Estuvo bueno. Lo guardó ese tipo... De dos encima. ¡Uy! ¡Listo! ¡Ya! Tres hits y está casi igual. Y sigue... ¡Madre mía! No, tremendo. Está jugando muy bien. O sea, siempre... No hemos jugado en torneo hace tiempo. Pero... Jugamos Frendy y... Bastante seguido. ¡No! Lo salvó la... El Uber. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ohhh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Tiene unos tiempos ya? Sí, viste que cuando se detiene... ¡Tagon City! ¡Y es que vienen las plataformas! ¡No tengo ideas! ¡Pero no tengo idea! ¡Un plataforma! ¡No! Pero está bien. Ah, eso es probable que hay un montón de... Tanto seguro es... Está... No es tanto la ventaja. Es Picker... Pesado creo que no. No, es chiquitito. Claro. O sea, no es Pichu, pero... Es libre. Es libre. Uy, ¿sabes qué? Va a querer... Combear a Dash Attack de Pikachu. La botellito va a ser esa. La cantidad de botellitos de Kamechik... Ya. Ya. No, eso es Game & Watch. Bueno, sí. No, de verdad. Una palabra no. Esa es la palabra prohibida. Pero bueno. ¿Te imaginás que algún trae Game & Watch? Vamos a ver a ver si Kamechik puede... Igual no se está gustando ahora con el Limbun, pero bueno, ¿lo perdió? No, pero... El escudo de... Bueno, eso me sabíamos. Y... ¿Cuál? Ah. Bueno... Sabes... Lucas. Aliluke. Voy a decirlo en stream. Heavy Machine. No, no. No, no. No sé si fue el DI. No, no. Es raro. Porque... En ese traeía ya para el momento para arriba... Para menos que es más de el azul. Así que... Creo que sin el mejor es el aliado en Alu.. Igual mata mucho desde hace falta. Yo creo que este match... Este match a PSP... Tiene mucha ventaja para... Nota no se cuantas, pero... Para I? Para Pikachu. Para... Si, para los para Ratan en general. Sí, para la Ratan se pone que llega a altamente. ¿Qué raro? Pichu se puede morir. ¿Así? Pero en dos. Che, está tipo Rey volviendo al club. Es la peor posibilidad que puede salir al club. Me parece ir medio... medio lejos. Es un poco volviendo en campeonato. O sea, esa es la... ¿Sabes cómo vas a volver contra Pikachu? Tipo, uy estoy en el borde... Ya con lo obvio de saltar hacia delante me va a agarrar. Así que voy a por abajo, tranca. ¡Uy, no! Casi, casi. Bueno, no sé si es lo alto. No, no, no. Acuérdate que le borró el segundo, así que no se cobró. Vamos a ver qué hacemos. ¡Uy, lo abierto! La peor combinación, Gastón Limit y Gendo Pandaka al Chiri. Buena reacción. La peor exploró esta. PusAHER. Ah. O la patala. LLEGOS PATALAS. LLEGOS PATALAS. LLEGOS PATALAS. LLEGOS PATALAS. SINARELY LITIAS. No. Cuando el capi de entender ahí. Cuando el capi de entender ahí. Bueno, hay que encontrar congo ese. OK. Estamos on fire y los comentarios, nada. Un cani wenn y comentario, una. En comentarios vétale, FLAIR. Se ve como tres personas que la die, venga. ¿Cuántas hay? No me hicieron. Ah, pensé que dropearon. Pero ahora que vino escurridizo, se van a levantar seguro la cantidad de vidas. Bueno, arrancamos el segundo game en Kalos. Kalos es medio... ...buen stage para las razas. Bueno, es eso, Tama City, ese que... Me parece. Ay, no. Me parece. Ah, tenia el salto, muy bien. Uy, ahora sí. Ay, no. Zero to death a favor de... Es un stock entero, así que... No, mala suerte. ¿Sabes como se cumbe a Pikachu? Está como que igual. Es que te pega un pegar y vos sin querés escapar, saldás, te saca el salto y después que te saca el salto Pikachu. Espero que te moriste o así. No, no. Y no. No, no, no. No, no. No, no. Me pago el Jolt. Sí. ¿Quién es cierto antes de eso ya va? El ya bobo ese ¿Y qué? Y sus paradas Pero bueno, sabes, yo ya pasé mi etapa de Ungabunga y ya sé que mi leque es el único Ungabunga de Game & Watch ¿Garungabunga? ¿Fuera Nate? Si Pero ¿Quién te convence más? ¿Quién te hace Photoshop? Bueno, es verdad Pero está nerfeado, chicos Que que tienen que en WageStack Está nerfeado, no tiene Shiro Bueno Una partida, tres deshocs de 222% Salman hacia el Tartar en el Tartar en el Tartar en el Tartar Arrancó y... Para mí tampoco es el Stage El Stage de hace mucho Pero es que es eso, ir al final Boneyar a los dos grandes ¿Quién prefieres? Si fuese en el Tartar 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 Exacto, chiquito, para poder llegar de más Si es muy grande, te quedas tirando tanto de suerte O sea, no lo está haciendo ahora, la verdad Porque está... O sea, tiene la superventaja, claro Y allá con esto, vamos a ver si con PC SAC SAC Y... SAC Hay que ver ahora Ok, lo... Con la pit Creo que se está comiendo todos los Thundrails, pero bueno, pasa Vamos, está así porque quieres pegarle y te pegue, y te pegue, y te pegue el Thundrails Pero bueno Hay un... Clau tiene... Estos ataques que te pueden matar rápido Si, si, si Así que... El Backer... El Backer es del borde Uh, el Ding está ahí bien Un buen Backer ese Lo está recibiendo piña Mira... O sea, siente que pasó Oye... Y le sacó el salto y lo tiró para abajo O sea, su talcurrido y si el que se muere... Ah, bueno... Bueno... Y... Bueno... El Calo que es gigante lo puedo hacer para eso Pero la verdad que... Lo haría bastante... Si...